Oh, oh, 99, ha, 20-0-9, Hurricane Bill, J-Pang, Gilles, Tres, Fautalén, en el área pregonando Oh, 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 99, Billy Van, 99, Original Rude White, sí, origen Todas mentiras, todo es cash, todo es money, todo es business, estrés, al revés, en la David, cómo se creó, no sé bien, siempre fue así, lavarte el cerebro y ponerte esta vida, siempre vivo se tiene que estar, para hablar y callar, batallar, por ser pobre te puedes matar, ideal y sin tu forma corporal, boy, desde el gueto es duro surgir más, uno que lo logra se olvidan, de su gente, su propia familia, gueto de peso en una esquina, tu vida no vale más que fina, si te cayeron años encima, tu cabeza llena de benzina. Y dime que lo hemos cometido, dónde está esta enseñanza que nos llegan de frío, ay, miro para atrás, el camino rey de río, y no nos damos cuenta de que no destruido, porque mi pensamiento y yo más flow crece, como en abrir la planta florece, apretas el gatillo, solo porque te apetece, pero luego no te dejas bañar un hermano en tiempo de crisis, alejate de mí, maldita rata que mis reglas son otras, mi lírica, pum, papi, y déjame de la nada, yo quiero irme como una roga, yo quiero irme como una roga, por mi sangre corre la palabra resistencia. Determinación, te presento mi expresión, desde la esquina pa'l mundo, sobre el beat mi visión, con luchadores sociales levanto mi encendedor, música del bajo mundo palpita mi corazón, al ritmo de mi vida súbete, así podrás saber que mi arma no danzaré, a ningún poli truco mira favoreceré, encantado prendo juego a todo el desencanto, indecente costumbre de seguir engordando parásitos, caso problemático no es necesario, quiero ser un gran matemático, paradas, te cuentan los dos robos, un diplomático, boy, en ellos es automático, abusan de su posición, trato trágico, eh, eh, que no pueden entender, en tierra de ciegos del puerto, el rey, pa'ú. Mira lo que le quieras, yo le digo bumba, a la ambición, yo le digo bumba, a la ignorancia, yo le digo bumba, ay. En el mundo, dentro de este mundo, corrupta, junto a mi puna con sentido que suma, rupe, siembra, Bumba, al Fatimán, tumba, como el reino suyo y tu cabeza inunda. Buscan la violencia, venden la violencia, saco, tumba la violencia, arrancando la inocencia, lo estudias como ciencia, comparte de esta esencia, yo le digo a mi pueblo que se acabó la maldiencia. Porque estamos ríos de lo que está pasando, que ellos me miran feo, porque canto reguete, porque no me���któ, tu te visa la ignorancia, hoy les digo bumba, por aspecto de arrogancia. Ellos quieren guerra, yo le digo Bumba, a la ambición, yo le digo Bumba, a la ignorancia, yo le digo bumba, buyaka, buyaka, yaka, Bumba, y no los quieren guerra, yo les digo Bumba, a la ambición, yo les digo Bumba, a la ignorancia, yo les digo Bumba, buyaka, yaka, yaka. Gracias.